Sigo cayendo, sigo emprendiendo el vuelo Voy desnobo hacia ti, solo pido paciencia Para olvidarte otra vez, para poder salir Para contarte que estoy bien después de ti Después de ti, después de ti Siete veces caeré al mar Las mismas que me deben levantar Repoches en esta obvia siempre hay Nunca agradaré a los demás Dame tiempo para poder salir El recuerdo que me mata Dame el momento para explicar Porque regreso a casa Regreso a casa Si te pido a la noche Y si te pido a la noche O en la noche O si te pido a la noche Gracias.